Bueno, sabíamos que teníamos que ganar, era nuestro partido que teníamos por delante, con un rival que sobre todo fuera de casa venía haciendo las cosas bien. Creo que hicimos un primer tiempo muy, muy bueno, donde nos pusimos 2 a 0, donde tuvimos situaciones para tener el marcador más amplio. Y en el segundo tiempo creo que también, hasta el minuto 25, 30, diría, que el partido se llevaba de una manera donde veías que no se terminaba de cerrar, porque siempre ese 2 a 0 en este final de temporada donde todo apremia y el ganar es tremendamente importante, aparece el gol de ellos y en ese final injustamente nos quedamos con la sensación de haber sufrido esos minutos por obviamente el ímpetu del rival que quería empatar el partido. Lo que necesitamos es descansar, está claro que todos estamos en una temporada que fue durísima, que es durísima y que terminará siendo durísima. ¿Por qué? Porque evidentemente nos generó todo lo que nos pasa como sociedad y se empezó demasiado rápido y bueno, y todo lo que ustedes ya conocen que nos fue pasando a todos los equipos y nosotros no somos la excepción. Quedan dos partidos de los cuales nosotros iremos como siempre en nuestro partido a partido, sabiendo de que el domingo será un partido muy importante para lo que resta de Liga. Y ya te lo dije el otro día, te podés imaginar, si la semana pasada estaba nervioso y ansioso, cada día crece más, pero como cualquier persona que vive de la pasión que te transmite este deporte. Y evidentemente prefiero no verlo y obviamente después enterarme de lo que sucedió. Para nosotros Suárez es determinante y para estas dos jornadas que quedan tendrá lo que está buscando porque el fútbol a la larga termina pagando el esfuerzo. Y él está haciendo un esfuerzo muy grande para ser un gran equipo como lo estamos haciendo, trabajando todos en bloque como lo estamos haciendo y no tengo ninguna duda de que en estas dos fechas que viene estará en donde él quiere, que es cerca del gol. No, primero emocionante, lo primero que me sale empezar el partido y escuchar a lo lejos a nuestra gente cantar, maravilloso. Y después yo entiendo todo, entiendo el gobierno, entiendo todas las cosas que se generan por necesidades de todo lo que ha sucedido. Pero como se han abierto tantas cosas, también pienso que el fútbol necesita de la gente, al menos un poco de gente, porque es mucho tiempo que no está y que el fútbol es de la gente. Y sin la gente es todo muy triste. Y la verdad que habría que hacer un esfuerzo para ver de qué manera, ya que un montón de cosas se logran generar para poder convivir con lo que nos está tocando vivir, que esto también pueda aparecer en el fútbol.